Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de disfrutando el camino. Hoy quise hacer este video tutorial explicando cómo grabar un video en Google Earth para YouTube, ya que es algo muy común que se puede ver en los videos de viajes y nosotros lo quisimos incorporar. Lo primero que hacemos es abrir el navegador y colocar en el buscador Google Earth. Una vez que aparecen los resultados vamos a ingresar a la primera respuesta que es la página oficial de Google y estaremos ingresando a la página oficial de Google Earth donde tenemos que ir al final de la pantalla. Lo que tenemos que descargar nosotros es Google Earth Pro para computadoras, es el que tiene el logo de PC. En mi caso no lo voy a instalar porque ya lo tengo en la compu pero es acá donde tienen que ingresar y se les va a descargar de manera muy sencilla y rápida. Como podemos ver ya lo tengo descargado en el escritorio entonces ahora vamos a ingresar a la aplicación. Bien, ya tenemos listo el primer paso que es descargar la aplicación. Ahora lo que te voy a enseñar es cómo grabar un video para YouTube de Google Earth, es decir un viaje como se le suele llamar. Nosotros somos de Villa María así que lo que primero vamos a hacer es poner Villa María Córdoba en el buscador. Una vez que escribimos la ciudad que queremos que se nos muestre en el mapa le damos clic en buscar y así nos va a acercar hacia la ciudad que nosotros le determinamos. En este caso ya nos está mostrando Villa María, lo que podemos hacer es hacerle zoom y pinchar en algún lugar que uno quisiera destacar, por ejemplo una plaza o bien el hipódromo, es decir donde nosotros querramos que la grabación se dirija. Bien, ahora vamos a empezar con la grabación del recorrido. Lo primero que vamos a hacer es hacer clic en este pin donde vamos a posicionarlo en el lugar que nosotros querramos que se dirija el viaje. Vamos a escribir Villa María en el nombre para poder así guardarlo. Recuerda que vos le puedes dar la ubicación que desees. Lo que yo sugiero es que en la lista de lugares al costado del lado izquierdo de la pantalla lo destilden para que no quede marcado. Una vez hecho esto le vamos a quitar el zoom a la pantalla y lo vamos a alejar colocando el mundo en la posición que nosotros deseemos. Ahora sí, ya está casi todo listo. Lo que le voy a mostrar ahora es cómo poder aumentar la velocidad de la navegación. Vamos a herramientas, en opciones y en navegador podemos hacer que el mundo se mueva más lento o más rápido. Eso lo vamos a ver luego. Ahora, en la parte superior de la pantalla nos vamos a ir a la cámara de grabación. Esto es muy importante ya que tenemos dos opciones. Se puede solamente grabar o también grabar con audio. En este caso le damos únicamente grabar y lo que vamos a hacer en la barra de herramientas de la izquierda es darle doble clic a la ciudad de Villa María. Como podemos ver nos va a acercar directamente al punto que nosotros hemos colocado. Detenemos la grabación y acá guardamos el proyecto como Villa María. Le damos aceptar y un paso muy muy importante es darle clic en esta cruz para poder después así guardar el viaje. Esto es muy importante. Una vez hecho esto vamos a ir a herramientas y a creador de películas. En viajes guardados ya vemos que tenemos seleccionado el de Villa María. Hacemos clic. En los parámetros de vídeo vamos a colocar la opción de HD 1080 que es la recomendada por YouTube. Y luego en tipo de archivo lo que vamos a elegir es que se acabe en MP4 o en este caso en MOV. Perfecto. Una vez hecho esto vamos a examinar y vamos a elegir dónde guardarlo. En mi caso lo voy a guardar en el escritorio para que sea más fácil. Con el nombre de Villa María. Una vez elegida la carpeta vamos a crear película. Esto suele demorar unos segunditos pero no más de un minuto. En mi caso lo voy a adelantar. Acá ya se está terminando de grabar. Como sabemos lo habíamos guardado en el escritorio con el nombre de Villa María. Y listo. Ya lo tenemos guardado. Si llegaste hasta acá y te sirvió el vídeo te puedes suscribir y nos ayudas en nuestro viaje que recién está comenzando. Lo que vamos a hacer ahora es ir al escritorio a ver cómo quedó. Acá está tal cual como lo guardamos con el nombre de Villa María. Ahí está cargando. Vamos a ver cómo quedó el viaje. Hace zoom a Villa María. Como dijimos recordá que vos puedes grabar el lugar que vos quieras. Ahora lo que vamos a hacer es recordar como les expliqué antes cómo se le puede aumentar la velocidad a esto entrando a opciones navegación y por ejemplo le vamos a dar mucha más velocidad para ver cómo queda el viaje. Le damos a aceptar. En la barra de herramientas de izquierda nuevamente hacemos doble clic en Villa María y vemos cómo se acerca muchísimo más rápido a la ciudad que nosotros le determinamos. Y eso es todo. Si te sirvió el vídeo no te olvides de ponerle me gusta y dejar en comentarios si tenés alguna duda y compartirlo con ese amigo que siempre hace vídeos. Muchas gracias. Chau. Chau.